Hola, mi nombre es Jorge Chacón, soy modelo venezolano, creador de contenido para mis redes sociales, Instagram y TikTok. Tengo 23 años y, bueno, hace poco que me dedico a esto, pero amo trabajar en esto. Wow, en verdad todo, todo, todo ha sido una locura. O sea, como que inicialmente descargué TikTok solamente por hacer un baile con una amiga. Que agarré muchos seguidores, fue muy loco, porque todo el mundo como que, igual siento que se identificaba con mi manera de vestir, qué sé yo, como con toda esta locura. Pero, pero fue muy cool y como que ahí me empecé a motivar más, como que igual ya hacía contenido antes de Outfit y todo el tema. Y después dije como, ya si me está viendo bien en esta plataforma, voy a empezar a hacer como, a mostrar lo mismo. Sin duda mis papás son como pieza fundamental en mi vida y soy afortunado porque desde el inicio me han apoyado, como que nunca, nunca sentí rechazo de su parte. Creo que les costó un poco el tema de mis cambios físicamente, digamos, porque como que en espíritu he sido siempre la misma persona. Pero quizás eso les pudo chocar un poco, creo que con información lo entendieron súper bien y ahora tenemos la comunicación más linda del mundo. Como que soy súper afortunado. Mi primer acercamiento con el mundo del make-up fue muy chiquito. Como que mi mamá tenía su maquillaje guardado y cuando se iba y me jaba como en una casa solo, lo sacaba y empezaba como a jugar con el maquillaje. Como a sentir que podía maquillarme. Y creo que lo hacía a escondidas porque no sabía, bueno, más bien nos dicen que desde chicos el maquillaje es solamente para las niñas y no para los niños. Pues entendí que lo podía utilizar cualquier persona porque al final es un medio de expresión. Para mí la ropa nunca ha tenido género, de hecho cuando estaba más pequeño sí me costaba utilizar prendas, pero nunca le vi género a la ropa. Como que decía, ya era una limitante porque te dicen cómo ser cuando estás pequeño. Y creo que eso me limitaba mucho al final, ese era mi límite, como pensar qué podía decir la gente de cómo yo me vestía. Y al final siento que es ropa, si te fijas es tela. Y eso no va a definir qué tú eres como persona o qué puedas ser, lo que sea. Entonces como que eso básicamente como que no hay límites en la ropa y no hay límites para hacer lo que tú quieras ser. Sé tú mismo porque cuando eres tú, literal todo florece y si no le haces daño a nadie tienes derecho a hacer lo que tú quieras ser. Y ser feliz.